En las pandillas me ubicaba, todos los días con mis amigos a la vida le ganaba A mí nadie me imitaba, así fue como crecí, me inicié en un gran cartel y así fue como aprendí Surgió una gran idea, de fundar un gran equipo y con tácticas de guerra De bastante inteligencia, que les quede de advertencia, nosotros somos los anglos, somos hombres de experiencia Y con un gran armamento, yo me encargo de la plaza cuando tengo el tiempo libre Me paseo con bellas damas, a donde quiera que voy, grandes rujos yo me doy cuando tomo la albucana Me la llevo en Culiacán Yo fundé el virus más grande, pues yo soy el comandante, siempre voy para adelante Pues aquí he de vigilar cualquier rata al entrar y aparece el oriental Soy el 5.7, me conocen como el chino, pero mi nombre es Rodrigo Tengo a mi compa Gonzalo, que nunca me dejó abajo, también andaba Manuel, ese gran señor ondeado Yo logré alcanzar la cima, con esfuerzo y muchas pilas, también gracias a mi cuerno Que responde día a día Y que no les quede duda, que le pese a quien le pese, soy el R aquí en China Y que no les quede duda, que le pese a quien le pese, soy el R aquí en China